Música Sergi, piensa que no tienes que bajar, eh No sabes, si no me está gustando a donde está bien Pero es real que vas a subir por Sergi Me cago en la madre de mi papi Música Muy buenas chavales Oye, vamos, no solo a juego con el saludo Si no, a juego, aunque si que verás que mi rosa Destaca un poquito más, porque esto es rosa fluor, eh Es verdad, es verdad Pero el tuyo es bonito también La garra que agarra La garra que agarra, evidentemente Hemos venido a un sitio donde hay que agarrarse bien Porque pueden pasar cositas Que se puede caer una piedra o algo Y si se cae una piedra, ¿quién se cae? Yo, incluido con ello No, porque tú, que puedo ser yo Chavales, he venido al barrio Bueno, al barrio, al pueblo de Sergi Y me ha recomendado venir a un castillo Abandonado, bueno, está abandonado, no está abandonado Está, sí, está abandonado Pero ya la gente no lo usa para nada Está bueno, que algunas cosas están cerradas Para que no se entran, porque son peligrosos Pero si no Veremos a ver lo que hacemos Evidentemente, Sergi Habrá bajas partes En las cuales yo me subo Y te digo, Sergi Tú te esperas abajo Porque tú no vas a subir Y espero que me hagas caso Porque en la Máximo House Es imposible ir a todo rato Sergi, ahí no Sergi, bájate Sergi, cuidado Y tú, papá, papá Me recuerda a Romeo Es lo mismo Cuando grabo con Romeo Que de hecho llevo tiempo sin grabar con él Es todo rato Romeo, cuidado Romeo, te lo ves Tal, tal, tal Y voy súper acelerado Y súper nervioso Sí Así que vamos a subir El castillo es este de aquí, ¿vale? Hoy estoy más relajado, ¿eh? Si te digo Hoy estoy más relajado Y sabes por qué estás relajado Porque ayer fue el evento de Reus Antes de ayer el evento de Girona Pondré por aquí un par de imágenes Para el que no sepa lo que estoy hablando Que fue una completa barbaridad 300 niños por evento Se acabamos Increíblemente contentos Pero increíblemente cansados Y Sergi incluidos Pero yo creo que luego calienta Y se motiva mucho Este es el castillo Parece de momento como muy ruinoso, la verdad Pero yo creo que luego al subir Se lo encontramos prezis Salto chulo Tiene mucha cochambre, ¿eh? ¿Muchas cochambres? Ah, bueno, pero eso me gusta a mí Cuando veo ya las señales de peligro Ya veo que aquí pueden pasar cositas Mira al Sergi ¡Ya me mato! Acabo de ver una escena de Joey He visto a Joey reflejado en Sergi, ¿eh? Bueno, vamos a ir arriba Ya es lo que encontramos Estamos ya en la parte de dentro Y lo primero que he visto es Hay un boquete, un agujero Y he dicho ¡Hostia, para meterme aquí dentro y tal! Pero, claro, es que te tiras aquí abajo Pero es que luego no puedes No, 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 no sales Y tú no me puedes rescatar O sea, no es lo mismo estar con Josefka Que estás con Sergi Así que esto lo vamos a omitir A ver, Sergi, ¿qué podemos hacer por aquí? Que tú conoces esta zona Me ha asustado O sea, no os ha visto en cámara Porque esto sí Pero es que, claro, salta de tierrecita Que resbala ¿Para arriba? A ver, chiquillo Bueno, Sergi ya ha empezado con el brote A ver, ¿qué, qué, qué? Este aquí, este aquí por todo Pero si eso está fatal Esto ya lo he hecho Ah, que ya lo has hecho A ver, espérate Vamos a comprobar esa columna Porque tiene pinta que yo me subo allá arriba Y la columna se cae en mil pedazos Madre mía, si esto está fatal, ¿eh? Mira, pues sí, mira esto O sea, no voy a romperlo Pero que está, ¿qué se le cae? Espérate, que voy para yo Saltate un poquito más para atrás No saltes del borde A ver, el caso es que Sergi pesa muy poquito Entonces tiene ventaja en el aspecto de que Si hay algo que está al límite de la rotura No es lo mismo que lo salte yo A que lo salte él Pero igualmente es un sitio Que hay que tener mucho cuidado Porque que se puede desprender Y se puede liar muy, pero muy parda Te voy a enseñar una cosa que también hay A ver Mi guía turístico es un niño de 10 años Esto es impresionante ¿De esa de ahí? De ahí, ahí ¿Cómo de ahí? De esa punta de ahí, ahí ¿Pero eso lo has hecho ya? Sí Ah, aquí se la... Joder Quillo, avísame Ah, es que evidentemente para mí Un salto chiquitito Pero que para ti Aparte, tienes que controlar mucho el salto Para no pasarte para adelante A ver, voy a hacerlo yo Vale, vale Muy gentil Ay, qué mal que lo paso, eh No es lo mismo que va a saltar, yo que sé Al José, al Quiño A esta gente Que ver al Sergi Aprende para ti A ver Aquí, para allá Pero es muy lejos Es lejos, lejos, eh Un abrazo Un abrazo no voy a tirar ahí Es un salto que se puede Pero tengo que calentar realmente O sea, uff Es grande, grande Es muy tocha Pero es un salto que me motiva Lo veo muy guay Así que voy a intentar calentar Y me lo pienso Pero yo creo que es un salto que Que haces eso y yo me quedo flipando ¿Te gustaría que lo hiciera? Sí Pues, vamos, vamos Vamos a intentarlo La verdad que he elegido De los saltos más duros para calentar No, que es un bombeo hacia arriba Así Muy bien Alex, si esto es un yo Me he saltado un Sergi a Prezi Sí Es buen calentamiento, ¿no? Sí Vale Si quieres saltar a mí, ya No, tranqui, eso es más fácil A ver, lo que vamos a hacer ahora Es calentar un poco de impacto O sea, ya he calentado potencia Me falta un poco de impacto Y ya estaríamos preparados Para hacer, bueno La megadista en el castillo Bueno, calentamiento de impacto Literal Vamos para abajo A ver Un impacto siempre da pereza Pero noto que el cuerpo responde bien Así que ¿Que lo puedes hacer tú? Sí A ver, sí, pero Va a venir al Sergi, de verdad Claro que para mí No hay mucha altura Pero para la Sergi es un muy buen fondo ¿Eh? Apoya las manos en el suelo, Sergi Y no hagas púa ¿Cómo que no? ¿Vas a hacer púa? ¿Seguro? Vale, vale, vale Bien, bien, bien Es que este impacto De púa, o sea, sin apear las manos Es muy duro para el cuerpo Pero lo has hecho muy bien Me he hecho como un reversito Está guay ¿Ha sido duro el impacto? No, no ha sido por alto Bueno, pero púa no, ¿no? Bueno No, estate quieto Vamos a cuidarte el cuerpo Que eres chiquitillo todavía Yo ya he calentado He hecho precios He hecho impacto Así que no tengo excusas Para no tirar esto ¿Tú qué miras del salto? Me da miedo que te caigas Esa vez sí que tengo miedo yo Ah, bueno Pues ya te toca a ti un poco sufrir La movida de este salto Es que si reboto Hay unas piedras ahí Que a lo mejor no rebotan No, no, ni de broma Encima están las piedras como en cuenca Es decir, no es como esto que es recto Están Mira, ahí está un poco de piedras Aquí Pero es que no me gusta saltar de aquí, tío Me gusta, mira Esta piedra Mira, esto de aquí concretamente Es perfecta para saltar Entonces me da miedo saltar De una de estas que están salidas Y romperlo y quedarme para abajo Aquí sé que esto no me va a fallar Entonces este es el mejor sitio Lo malo que es el peor sitio En caso de fallar Pero es el mejor sitio para saltar Entonces hay que hacer balanza Claro, es que a mí saltar esta naranja Me da miedo Que no se mueve, pero... Bueno, ahora decido Voy a estar un minuto pensándomelo Y lo tiramos ya La megadisten del castillo Va a suceder ya Le cedo la cámara a Sergi ¿Sergi sabe grabar? Claro, si ya te he grabado antes ¡Dios! Muy bien, ¿eh? No puedo repetir Bueno, Sergi ¿Qué te ha parecido el salto? Estoy flipando Lo voy a repetir Porque me ha gustado ¿Qué dices? Hombre, cuando un salto da midecillo Haces por primera vez Siempre mola repetirlo Para darle con toda la confianza Ahora le voy a dar en post Para que sintáis conmigo El salto Dios, ha cerrado el suelo A ver, porque un salto de impacto Bueno, megadisten conquistada ¿Podemos continuar visitando el castillo? Sí ¿Estás orgulloso del salto? Mucho ¿Tú cuando viste ese salto Pensabas que se podía? No ¿O sea, lo veía imposible? Lo veía para mí imposible No, no para ti en general Bueno, imposible Para ti no Para ti nada es imposible ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me emociono Bueno, continuamos viendo el castillo Vamos a llegar a una parte del castillo Que me resulta interesante Porque es... Espera, espera, ahora vamos a ver ese recorrido Sí, hostia, que energía de repente A ver, Sergi ¿Dónde vas? Esta para acá Esta para acá Muy bien ¿Ese es el recorrido? A ver, ya espero Vale Vale, sin rodillas, eh Bien Muy bien Este es muy guapo, eh La planchilla Sin rodillas, eh Cuidado con la cabeza Arriba la barra Cuidado con la cabeza Vale Venga, puilla Ahora sí Vale Muy bien, tío Muy bien Me ha gustado La verdad es que las vistas son chulísimas Encima, hace un día Que es raro Porque yo, de hecho En esta fecha No suelo organizar viajes Por Barcelona Ni por el norte Por el clima Porque hace frío Llueve Y he tenido una suerte Porque he venido por el tema del evento Y ya que estoy Me queda un par de días más Pero es que estoy pillando Un solecito Yo más feliz que nada En pantalón corto En camiseta corta Aunque anoche fuimos a cenar, Sergi Hacía un frío que flipa Y como iba yo El pantalón corto Y todo el mundo Pero como va yo en pantalón corto Y yo Es que en pantalón corto Soy feliz ¿A que sí? Sí Es que Mira que soy de Almería Y debería Ay, me he quedado pillado Digo, subo Y no se puede Pues mira, pues se puede subir por aquí A ver Esta instalada macabrísima Yo creo que puedo Yo también Se tiene que poder Si no se rompe ninguna piedra Se puede La verdad es que si fallas No hay mucha altura Se te va a tirar al suelo Pero ese enganche circular Yo no lo entiendo mucho Me para muchísimo Bueno, ya tenemos reto Lo malo es que Aquí iba a poner la espalda Para apoyarme Pero está torcida ¿Cómo? ¿Por dónde has subido? ¿Por qué? Sergi te voy a matar No, hace falta Sergi Uy O sea, has subido con toda la altura Esta de fondo Madre de Dios Qué guapo, eh Qué guapo Te voy a matar Que no hagas más esas cosas Pregúntame antes de estas cosas Pregúntame Pero si no me habías dicho tú que no Pues bueno Yo he dicho que yo podía hacerlo Ah, no, pero si fuera de cámara Me ha dicho Por aquí le he dicho No, Sergi que hay mucha Hay mucha altura Pero ahora que no está grabado Sergi, 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 Bro Escúchame, escúchame Ten cuidado Sergi, Sergi, por favor Cógete bien que no te vayas para el lado Sergi, Sergi, Sergi Pero espérate que baje para... Ah, vale, por dentro, por dentro Vale, vale, bien, bien, bien Bien Vale, vale, vale He hecho escalada yo Vale Ah, que escalas también Sí ¿Quieres que vuelva a subir? ¿Que vas a subir para arriba? A ver A mí lo que me va a ayudar Es el paso final Cuando te metes por fuera Madre mía Es fácil, es verdad Es muy fácil No, lo que es muy bien, muy bien, Sergi Pero me da miedo Entiende que me dé miedo Espérate, Sergi Espera, te levanta Lo que levanta Lo que levanta los pies Que me ha dicho Boquete Y le digo A ver, boquete Yo imposible Porque literalmente Es medio pie mío Pero tú Yo espero que sí A ver, luego lo que yo te pesco Espérate, te pesco aquí del pescuezo Y lo que sea te levanto Hostia, entras Y creo que entras sobrado No me lo puedo creer A ver, cógete bien el hierro El hierro no se va a caer No te suelta No te suelta hasta no estar bien cogido Estoy ya, estoy ya ¿Seguro? Sí, sí, sí Me parece increíble que has hecho un boquete Mi primer boquete Ah, tu primer boquete Dios, que claro No estoy acostumbrado a estar boquetes con niños Es que fijaros Es menos de un palmo Y no es que haya entrado Algunos boquetes que entramos nosotros Que tenemos que echar el aire Para adelgazar un poquito O que no te entre el pecho No te entre la espalda Es que boquete para arriba Pues sí O sea, todo lo que baja sube Y todo lo que sube baja Mira, mete el codo Vale Técnica de codo Y otro codo Una está con los dos codos Y ya está Cuidado, cuidado Chiquillo, chiquillo, chiquillo Que te he visto él evitando por un momento Muy bien, Sergi Vaya primer boquete, tío Espectacular Bueno, ya sé que soy suficiente Que miedo me da cuando bajo por aquí, tío Ya me he visto un poco Sí, un poco Y ahí ya he bajado cuatro veces en tres minutos Estás muy loco, ¿eh? ¿Y esta prece? A ver, pues si no se rompe Esperamos que no es nada la prece Y ya dejasse caer Sergi, puedes parar de escalar todo lo que pillas? Acá estás escalando por piedras Se ven que ahora que se mueve un poquillo, ¿no? Eh, pero aquí sí que se puede Estas son las piedras que acabo de... Sergi No, Sergi Piensa que lo tienes que bajar, ¿eh? Lo sabes Bueno, mejor que no Mejor que no, ¿no? Pues mira, para allá hay un pozo con mucha altura Bueno, por lo menos he visto que ha recapacitado O sea, que lo ha visto, lo ha valorado y he dicho No, en verdad no Algo es algo A ver, Sergi, cuéntame A ver, como tenemos un vídeo En el foso Que tiene un millón de visitas Lo tenéis por aquí Pues si llegamos a 20.000 me gustas Pues se volverá a hacer ¿El foso? Otra cosa en general, ¿no? Otra cosa escalada Más letal Esto es muy sencillo O sea, ya que la gente apoya los vídeos Pues si la apoyáis No tenéis más Que no, si la gente no te quiere No nos veremos nunca más, Sergi Será el fin de esta bonita amistad LR Nada, yo sé que la gente ha dejado muchos me gustas Que va a poner por comentarios Vuelve a grabar con Sergi Que es una máquina Yo eso lo tengo, claro Pues ahora dice un montón que deja un me gustilla Que nos ayuda a seguir creciendo Y así sí, continuamos A ver qué me tiene preparado el niño Tengo una cosa que te voy a enseñar No me ha gustado mucho esa sonrisilla Y no me está gustando a dónde está yendo Pero es real que vas a subir por... Sergi, Sergi Sergi, escúchame Ve con cuidado, por Dios Escúchame, Sergi No te da miedo, tío Chiquillo Me cago en la madre y me parió Me cago en la madre y me parió Me cago en la madre y me parió No lo puedo creer Vale, vale, está arriba, está arriba Hostia, me acabo de quedar en shock En vez de chillar o lo que sea Me quedo en plan Pero ya va pa... Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Cógete bien, Sergi, eh Cógete bien Cógete bien ¿Quieres que eso ayudarte o algo o vas bien? ¿Vas bien? Mira, me está dando un infarto esto Me está dando un infarto Ahora ya está cerca, está cerca Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bueno, tranquilo Si es que me tengo que tranquilizar Soy yo, si él está bien Vale, 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 vale Ufff Qué mal rato Espérate que me siente Múchame, normalmente Cuando pasan cosas de estas Me suelo poner muy loco Me revoluciono Pero contigo me he quedado en shock Y no quería chillar Para no asustarte Me he quedado No sé lo que te he dicho Como... No, no sé Me he empezado como a susurrar Algo de susto Pero para no asustarte a ti Me cago en la madre y me parió Pero es que Antes de preguntarte Pero ten en cuenta Que hay que bajar No te da miedo bajar En cuanto me he girado Ya estabas bajando automáticamente ¿Te da igual? Sí O sea, no ha pasado nada de miedo Un poco sí Porque casi me resbalo De eso creo que no me he dado cuenta Porque Enseguría estaba pensando Vale, subo y lo rescato Cosas Es que llevo mucho tiempo Haciendo escalada Hacer parkour y escalada No sé, ya te he visto O sea, ha escalado Al lado de un precipicio No sé Son cosas que a mí me sorprenden ¿Cuántos años tienes? 12 todavía 12, sí 12 años Parkour y escalada Chavales Yo creo que ahora mismo Se ha llegado hasta aquí Que ponga un comentario Diciendo si tú con 12 años Serías capaz de hacer las escaladas Que hace Sergi Sé sincero o sincera Yo sé que atrás de la pantalla Todo el mundo dirá Sí, pues claro Y más altura, no sé qué Yo con 12 años Por los dos sitios que él se ha subido Y el boquete que ha hecho Os prometo que no lo hago Y la rampa esta última Que se te resbala Empieza a derrapar Yo no sería capaz Daré corazón a todo el mundo Que dé su sincera opinión Oye, pues yo con 12 años Estaba jugando a Pokémon O yo jugaba a la Play O yo sí Yo soy escalador profesional Campeón del mundo Con 12 años Me ponéis por comentarios Y así veo Si es normal lo que hace Sergi O si no es tan normal Porque yo creo que no es normal ¿Tú qué opinas? ¿Que es normal o que no? Bastante normal O sea, ¿tú crees que la gente Toda suena hace estas cosas? Los de ahora sí Porque casi todos Están haciendo parkour de ahora O sea, que las nuevas generaciones Pisan fuerte Sí Pues ya lo veremos Por la bandeja de comentarios Si eso es real o no Espero que haya un fuerte Me gusta por Sergi Que se lo ha ganado, tío Ole tú Pues es que no te gustó Me va a reaccionar A un niño escalando un castillo, ¿sabes? En fin Que os mando un abrazo muy fuerte Y recordaros que hay vídeo diario Todos los días A las 3 de la tarde Cuidaros mucho Chao La cual Línea recta Bonos clip Que bonos clip ¿Qué dice eso ahora? Que sí, que sí Que bonos clip Bonos clip Y encima el pof Esto es real, Sergi ¡Suscríbete! Sí, estoy arriba Mira, Sergi Lo pequeñito que se me ve Y lo alto que estás tú Sí A ver Y ahora os voy a decir una cosa Tendré un 24 horas Con Alex En mi canal de YouTube Que se llama Soy Sergi Barra baja Suscribiros a mi canal, por favor Y Estaré haciendo un 24 horas con él Y a ver lo que estaré En el enlace de la descripción Sí ¿Puedo atar a pelo a los nervios? Sí Estoy abajo Y habla ya Que no me fui de ti Un pelo Madre de Dios ¿Tú te crees que me estoy yendo por la puerta Y escucho Bonus clip, bonus clip Y digo Vale, va a contar algo Y cuando luego que se dirige otra vez El suelo Para grabárselo en pof Así porque le apetece la escalada En fin Bueno, Sergi Ya que has cumplido el bonus clip Ya has terminado, ¿no? Ya sabes que los bonus clips Tienen que decir una palabra clave Para demostrar que han visto El final del vídeo Así que Elíjela tú Ya sabes que tiene que ser Una palabra y un LR Escalada LR Bueno, chavales Todo el mundo Que comente Escalada LR Se lleva un corazón No, 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 no Escalada Mini LR Bueno, lo que queráis Escalada mínima Escalada máxima Escalada con algo de LR Ya el adjetivo lo ponéis El que vosotros queráis Así que sí Una soy fuerte Y la mañana Como cada día A las 3 de la tarde Para ya, ¿no? Sí Ya está, se acabó Venga, uy Vale, hasta luego Por mucho que quieran joder con nosotros a ti Bueno, bonus clip 2.0 Me he subido yo Para hacerle la miniatura Sergi ha vuelto a escalar Os prometo que me cuesta a mí más Escalarlo que a Sergi Porque tengo el zapato tan grande Que las terras son tan chiquitillas Que no me entra el pie Y es horrible Bueno, voy a bajar ya Sería abajo Increíble Es que, mira Mira, grábame el pie Lo que me entra de pie Mira, grábalo, grábalo El pie derecho Mira que tengo apoyado Todo el rato así O sea, que es una escalada Que no es complicada Claro, es que a ti te entra mucho mejor el pie No, sí Pero fijaos la diferencia Cómo le entra el pie Bueno, espero que no suban más No, Sergi, Sergi Ya, 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 por favor Por favor Ya está bien Bueno, este bonus clip 2.0 No hace falta que comentéis nada Me parecía increíble Que Sergi haya subido tres veces Y creo que eras digno de que lo supierais Aparte, veréis la miniatura Y diréis, vale Pero como ha echado la foto a Alex Y no ha subido Pues he subido para hacer la foto a Sergi Sergi ha vuelto a subir Sergi es un máquina Así que una semi fuerte Y se acabó ya No me des más infartos Un abrazo y hasta mañana Chao La quad, línea recta Por mucho que quieran joder con nosotros A día de hoy Nada nos molesta Protegidos por Dios Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Su briquete socio comenta